En el video de hoy hablaremos del espacio escénico y los tipos de escenarios. Pero primero, ¿qué es el espacio escénico? Se define espacio escénico como el lugar donde un bailarín o actor representa un personaje. No tiene que ser un lugar delimitado especialmente, sino que se crea en cualquier parte donde un bailarín o actor actúe para representar. Puede ser el centro de los espectadores, el patio o butacas, o una cuerda que se valencea sobre los espectadores. Su localización depende del concepto básico y general del espacio y de la relación que se establezca entre bailarines o actores y espectadores. De esta definición se deduce tanto su función práctica como simbólica. 1. El espacio escénico significa el lugar donde un bailarín o actor representa y 2. Significa también el lugar en el que el personaje se encuentra. El espacio escénico viene acompañado de varios elementos como lo es el decorado, la escenografía, la iluminación y los accesorios. Hay 6 tipos de escenarios de los cuales hablaremos hoy. Corbata, proseño, pasarela, a la italiana, arena o circular y black box. El escenario de corbata conoce también como de tres cuartos. Tiene su origen en la antigua Grecia. Esta es una plataforma rodeada de público por tres partes. Su aparte de escenario más alejado del público hacia el fondo de la escena puede albergar maquinaria, asociaciones, entradas y salidas. No existen barreras entre el público y los intérpretes. Esto crea una mayor intimidad entre los presentes, como si la representación tuviera lugar en medio del patio. Esto no hace que no se dé la creación de efectos visuales a través del uso de fondos escénicos. El escenario de proseño. El proseño es la zona de la escena teatral más cercana al público. En el espacio que ocupa en la estructura teatral puede tomar los siguientes nombres. Antescena, corbata y gloria. La traducción literal del término latino, proseño, es adelante del escenario. Una definición más sencilla, pero utilizando el término teatral, describe el proseño como la parte del escenario que está entre el telón y la platea. Características del escenario de proseño. Cuenta con un arco sobre el escenario. El público se ubica directamente frente a los actores o bailarines. Y el proseño está marcado por el telón, el cual puede ser de su vida ascendente o descendente, igual manera laterales. Esto facilita la entrada y salida de los artistas para no ser vistos por el público en el momento de la interpretación. Diseñar el escenario y asisten profesionales que se dedican a crear los más magníficos escenarios y de la mano de especialistas en iluminación, y se lo podrán crear un fabuloso espectáculo. Hay dos aspectos que no pueden faltar en un desfile de modas que completan y dan vida a todo desfile. Iluminación. La iluminación en un desfile de moda es fundamental que los profesionales podrán configurar de modo que resalten mágicas, espirituales y correctamente cada ángulo y dimensiones a destacar, además de mejorza el efecto musical. Cualquier desfile sería un éxito si cuenta con la ambientación musical adecuada a melodías que realizan ritmos, vanguardistas y en general contar con muchos videos. La iluminación crea un soundtrack memorable que acompañe el concepto y que el orquesto ponga a bailar al auditorio como parte fundamental de esta magia escénica y un buen DJ podrá encargarse de eso. La cámara negra de un teatro o espacio escénico es el conjunto de cortinajes opacos de color negro que se utiliza para delimitar o aforar la escena y para ocultar de la vista del espectador todos los elementos que estén fuera de ello. Además, una cámara negra debe obscurecer y absorber la luz y en ningún caso debe reflejarla en caso de iluminarse. A continuación, veremos las partes más importantes de la cámara negra o caja negra. Telón de fondo o telón de foro Cortina grande ubicada al final de la caja escénica utilizada para acortar la profundidad de la escena y ocultar el sector trasero. Cortina vertical situada a los laterales de la caja escénica y utilizada principalmente para acortar la anchura de la escena y ocultar los sectores laterales. Bambalina Cortina horizontal ubicada en la parte superior de la caja escénica y utilizada principalmente para acortar la altura de la escena y ocultar el sector superior. Cortina horizontal ubicada en la parte superior de la caja escénica Cortina horizontal ubicada en la parte superior de la caja escénica